de otra manera, de una manera más nueva, de una manera diferente. Y por último, la forma como se interpreta la solidez de las cosas, que se interpreta más bien como una amenaza, es decir, algo fijo, algo estático, algo que no cambia, ya comienza a verse como si fuese una amenaza. ¿Sí? Tenemos entonces un futuro con más incertidumbre que nunca, un futuro que todavía lo vamos a ver así, y en realidad ha aprobado a un evento que estamos viviendo, que ha cambiado la forma como actuamos, como nos relacionamos y como hacemos todas las cosas en el ámbito de nuestra vida, especialmente en la educación, ¿verdad? Ese confinamiento y el cierre de las instituciones educativas nos tomó a todos, digamos que por sorpresa, nos agarró en un momento del año lectivo en que estábamos casi que en la mitad, segundo o tercer lazo del periodo lectivo, y nosotros empezamos a pensar por un momento que tal vez no duraría mucho, que tal vez pronto pasaría, que tal vez si le damos un poquito de larga pudiésemos encontrar otras formas de hacer las cosas mientras volvíamos a la normalidad, y resulta que no ha pasado todavía, no ha pasado todavía y tal vez no va a pasar en mucho tiempo. ¿Sí? Cuando eso comenzó a pasar, o cuando nos dimos cuenta que esto va a tardar, comenzamos a tratar de innovar, digamos de introducir el uso de las tecnologías de alguna manera, y encontramos con que teníamos algunas brechas, teníamos, digamos, falencias que necesitábamos cubrir, comenzamos a darnos cuenta que durante mucho tiempo estuvimos equivocados porque pensábamos que tal vez esas herramientas tecnológicas no eran tan indispensables para ser un buen maestro, nos dimos cuenta que podíamos hacerlo bien, manteniéndonos al margen de las nuevas tecnologías, de lo que otras personas ya venían haciendo. También nos dimos cuenta que había un mito que había que, digamos, desdibujar, que había que eliminar, y era el mito de pensar que no se aprende con calidad utilizando los ambientes virtuales. Eso progresivamente lo fuimos cambiando o lo hemos ido transformando en nuestro pensamiento porque nos hemos dado cuenta que nosotros mismos hemos comenzado a ser buenos maestros utilizando las tecnologías sin necesidad de estar cara a cara, digamos, todo el tiempo con los estudiantes. También nos dimos cuenta que los profesores no teníamos toda la formación necesaria que requeríamos para desempeñarnos de manera idónea. Y aprendimos que no se trata de llevarnos la pizarra al ambiente virtual, es decir, grabarnos presentando, escribiendo la clase para que los niños copien, que no se trata de eso, sino que se trata de mucho más. Nos dimos cuenta entonces que necesitamos desarrollar y pulir nuestras competencias tecnológicas para producir recursos que sean atractivos, presentaciones didácticas que sean motivadoras, que emocionen a los estudiantes, utilizar gráficos que le hagan a los estudiantes imaginar cosas, pensar antes de aprender o antes de captar el conocimiento, utilizar imágenes atractivas y que para eso también hace falta tener ciertas habilidades, ciertas competencias. Nos dimos cuenta que se pueden hacer documentos hipervinculados con páginas web, hipervinculados con, digamos, con experiencias guiadas, hipervinculados con un examen que vamos a hacer, y que no se trata solamente de presentar un texto plano para que los estudiantes lean y se memoricen las cosas. Que también necesitamos tener algunas herramientas para gamificar nuestras clases en los ambientes virtuales. Ya sabíamos hacerlo en el ambiente presencial, sabíamos utilizar la gamificación, pero resulta que nos encontramos que hay un mundo infinito de posibilidades de gamificar nuestras clases utilizando las nuevas tecnologías. También nos dimos cuenta que a través de las computadoras o a través de las herramientas o las posibilidades que nos ofrece el internet, podíamos también realizar acompañamiento a los jóvenes, a los niños, realizar tutoría virtual mientras ellos hacen proyectos formativos de aula, que pueden ser proyectos en trabajo colaborativo. Podemos generar interacciones para que los niños no solamente, o los jóvenes, no solamente interactúen en el momento en que están con nosotros de manera síncrona, sino que se queden interactuando después de la clase hasta la clase siguiente, construyendo conocimiento de manera colectiva. Nos dimos cuenta que podemos generar un trabajo colaborativo real, utilizando las nuevas tecnologías, que podemos entregar una buena comunicación con los jóvenes, generar confianza también a través de las herramientas virtuales, que podemos implementar algunas aplicaciones educativas móviles, incluso algunas de ellas que antes eran pagadas ahora... y entre muchas otras herramientas que favorecen en los colegios, en las escuelas, se les considera con mucha frecuencia como nativos digitales, seguramente ustedes han escuchado nombrar esa frase, ese término, y se les considera nativos digitales porque prácticamente nacieron utilizando las tecnologías, nacieron y veían a sus padres utilizando tecnología, veían a sus hermanitos más grandes también utilizando la tecnología, y algunos autores incluso dicen que ellos nacen con el chip incorporado, para denotar que son niños nacidos con una competencia innata para el manejo de la vida, y nos damos cuenta que algunas veces estamos atrapadas en un celular nuevo que compramos y no sabemos cómo utilizar algunas cosas, y viene uno de nuestros hijos o sobrinos y coge el celular, y en un momento consigue la respuesta de lo que nosotros no sabíamos cómo hacer. Lo hacen tanteando, lo hacen sondeando, lo hacen probando, pero lo hacen porque tienen esa habilidad, esa competencia innata, que es lo que llaman los autores nativos digitales. Sin embargo, las investigaciones o la evidencia científica comprueban que esa habilidad innata de los niños prácticamente se usa mucho más con motivos sociales, con motivos de camaradería, de jugar, de entretenimiento, de ocio, más no para el aprendizaje. Entonces, ahí surge el desafío más importante al que nos enfrentamos nosotros, los docentes, y el desafío consiste en irnos hasta allá donde ellos se sienten cómodos, irnos hasta allá donde se sienten bien, y procurar percibir esas competencias de los niños o los jóvenes, aprovechar esas competencias innatas de los niños o los jóvenes, como un terreno fértil para impulsar no solamente el uso de esas tecnologías de información y comunicación, sino también lo que han llamado ahora tecnología de aprendizaje y conocimiento, o tecnología de aprendizaje y cooperación, que también se le llama, que son las TAC, y las tecnologías de empoderamiento y participación, que son las TEC. Entonces, no estamos solamente llamados a utilizar las TIC, sino también las TAC y las TEC. Y vale la pena un poco diferenciar estos tres términos, las TIC, las TAC y las TEC. Las TIC, se refieren sobre todo al uso de las tecnologías para procesar, administrar, compartir conocimiento e información. Es cuando utilizamos, por ejemplo, un blog, una página web, disponemos de información allí, o tenemos, por ejemplo, el Google Classroom, y ahí podemos ubicar materiales, contenidos para que los niños o los jóvenes consigan material necesario para el aprendizaje de sus clases. Sí, pero ese es el uso de las TIC. Y yo les estoy diciendo ahora que estamos también llamados a utilizar las TAC. Las TAC es ir un poquito más allá. Esto es como la profundización en el uso de las tecnologías. Y en las TAC utilizamos esas tecnologías para generar procesos formativos, para ayudar a los jóvenes a aprender más y aprender mejor. Se utilizan también para la gestión de centros educativos, cuando los gerentes se comunican con sus compañeros, con sus parejas, con sus profesores, para generar interacción, para generar involucramiento, simulación, inmersión y representación. Y las TEP, que son, digamos, como el nivel más avanzado en el uso o la incorporación de las TIC, que tienen que ver con la creación de comunidades virtuales para la participación en línea. Cuando se crean, por ejemplo, grupos de aprendizaje de ciencias sociales o para el aprendizaje de las matemáticas, esas tecnologías de empoderamiento y participación. Cuando creamos, por ejemplo, una wiki para que los chicos construyan algo sobre la historia de su país, por ejemplo, o sobre las comunidades indígenas del país. Y ellos construyen en línea el uso de las tecnologías con fines de empoderamiento y participación. Son espacios en donde los jóvenes comparten ideas, comparten inquietudes, comparten intereses, comparten propuestas, y al final terminan consolidando, digamos, la construcción colectiva de un producto común. Eso sirve no solamente para aprender el tema en sí, el contenido en sí que hemos seleccionado para esa experiencia, sino que también sirve para el aprendizaje de procesos mentales superiores, como el análisis, la síntesis, la evaluación, la emisión de juicios de valor, y para la formación de valores y competencias genéricas, como el trabajo en equipo, como la colaboración, la solidaridad, el respeto, la comunicación, entre otros. Este, el uso de las tecnologías con fines de empoderamiento y participación, es muy útil para la construcción de propuestas, proyectos colaborativos, y de situaciones comunitarias de la vida real, como es la contaminación, por ejemplo, el reciclaje de la basura, la violencia, etcétera, ¿sí? Entonces, las tecnologías de empoderamiento y participación pueden ayudar a la formación de valores, pueden ayudar a intercambiar experiencias con otros compañeros de otros salones, es decir, podemos crear una red o una wiki para construir un conocimiento en particular, y en otro salón también se puede estar haciendo lo mismo, al final se pueden unir para compartir lo que han aprendido, y también puede servir para que los docentes compartan entre ellos experiencias, o también la asignación de proyectos comunes entre una asignatura y otra que tenga el mismo nivel. Es lo que se llama una coherencia horizontal del currículum o del microcurrículum, ¿sí? Bien, no sabemos cuánto tiempo nos va a tomar regresar a la normalidad a la que estábamos acostumbrados, no sabemos cuánto tiempo nos va a llegar volver a hacer lo que solíamos hacer, y tampoco sabemos si realmente lo vamos a poder volver a hacer. No sabemos si al volver vamos a encontrar unos jóvenes iguales a los que teníamos antes. No sabemos qué otras competencias traen, no sabemos cómo vamos a reaccionar también nosotros. Esto nos ha tomado por sorpresa a todos y nos ha hecho crecer en muchos aspectos, y eso significa que ese futuro inmediato, perdón, también es incierto para nosotros y para los estudiantes. Entonces, hablamos de una educación post-pandemia, que es lo que se está conversando ahora, que es una educación sentada, digamos, o apoyada en unos cimientos de incertidumbre, como les decía, y que tenemos que estar preparados de alguna manera para hacer frente a lo que viene, ¿sí? Yo lo que les traigo aquí son algunas alternativas para el uso de las tecnologías de empoderamiento y participación, que es el uso, digamos, más amplio, más profundo de la tecnología, algunas, para que ustedes comiencen entonces a imaginar, a crear, a pensar en otras posibilidades que seguramente van a haber en sus áreas de trabajo. Porque no es lo mismo que enseñar matemáticas, no es lo mismo enseñar ciencias sociales, no es lo mismo enseñar castellano o idiomas, ¿sí? Entonces, de aquí, de estas alternativas que yo les voy a presentar, seguramente a ustedes van a surgir otras ideas, otras innovaciones que pudiesen plantearse y que pudiesen implementar, ¿sí? Uno de ellos es, por ejemplo, la construcción de una wiki de geografía. Por ejemplo, una wiki que trate sobre el relieve de la sierra y la costa ecuatoriana, ¿sí? Que hagamos que los estudiantes construyan colaborativamente. La wiki es un espacio virtual en donde cada uno va arrimando o va aportando cierto contenido que va encontrando. Podemos exigirle a los chicos que ese contenido sea con sus propias palabras, que no sea copiado y pegado, sino que sea lo que entendió. Y otro viene y trata de ver el hilo de la conversación, el hilo de lo que se está construyendo, y aportar aún más. Entonces, con una herramienta como esta, con una alternativa como esta, podemos propiciar no solamente la interacción que los estudiantes pierdan, ese temor de participar que muchos tienen, que aprendan a trabajar de manera colaborativa, que desarrollen comprensión lectora, que desarrollen ortografía, gramática, redacción, valores como el respeto, la tolerancia, la solidaridad, la asertividad, la comunicación. Y es porque cuando yo ingreso a una wiki tengo que respetar lo que han dicho mis compañeros previamente. Y si yo quiero seguir colaborando y quiero seguir aportando y quiero seguir ampliándola, tengo que tratar de exponerme en el lugar del otro para entender qué quiso decir, qué quiso aportar, y yo ver cómo sumo mi aporte para que el aporte de los otros, de los aportes previos tengan sentido. Otro ejemplo de alternativa podría ser la asignación de un tema general, como podría ser el de la independencia de Quito, para que los estudiantes produzcan algún videocómics. Hay muchísimas herramientas, los estudiantes que ya están en bachillerato, que son ya adolescentes, saben hacer videos, saben hacer multimedias, lo hacen con el celular y lo hacen precioso, son los que los están haciendo para fines sociales, lo hacen para publicarlos en sus redes, para entenderse con sus pares y para comunicar lo que sienten, lo que quieren decir. Entonces, si nosotros logramos que los estudiantes pongan en práctica esas competencias que tienen para la vida, digamos, lograríamos muchísimo porque lograríamos que estén desarrollándose aún más en esas competencias, pero también que aprendan los contenidos de los programas que nosotros tenemos que enseñar. Esos contenidos que se enseñan así o que se aprenden así, perdón, se vuelven significativos para los estudiantes. Y además de eso, de que desarrollan competencias tecnológicas, pueden desarrollar competencias investigativas, porque van siempre a buscar un poco más allá, a profundizar, pueden desarrollar habilidades de síntesis y pueden desarrollar una habilidad que se llama curación de contenido, que eso, yo puedo encontrar muchos contenidos en la web, muchísimos, pero yo tengo que saber identificar cuál es el que más me sirve, cuál es el que es válido, cuál es el que puedo considerar, digamos, científicamente válido, cuál es el que no me sirve en este momento, puede ser que después. Y no necesito construir contenidos nuevos porque ya hay muchos en internet, pero si yo aprendo a curar ese contenido, es decir, este me sirve, este lo adopto, este me sirve, parcialmente lo voy a adaptar, y eso no solamente los estudiantes, también los docentes debemos aprender a hacer curación de contenidos y utilizar lo que ya está disponible en la web. También con una construcción, por ejemplo, de video, con el diseño de un video, los estudiantes pueden desarrollar habilidades de oratoria, que muchas veces pasamos por alto y aquí se pueden aprender, ¿sí? También pudiésemos, otra alternativa podría ser asignar contenidos para un niño, por ejemplo, a unos niños de nueve años, pudiésemos asignarle contenido para lectura previa, de acuerdo con el nivel en que están, seleccionar un contenido adecuado y entregárselo. Los niños leen ese contenido y luego puede ser, por ejemplo, sobre los museos de Quito, ¿sí? Hoy seleccionamos un contenido importante sobre todos los museos de Quito y entregamos, podemos entregar por grupo un museo a cada grupo y ellos van leyendo y cuando regresan a la clase se encuentran con la sorpresa de un juego virtual. Podemos hacer juegos de encuentra el tesoro, encuentra la pareja, dardo al blanco, hay montones de juegos que pueden encontrar los niños cuando vienen y han leído un contenido. Podemos sorprenderle también al niño con un paseo virtual por esos museos, ir nosotros al museo, conocerlo, hacer una grabación y que ellos hagan un paseo a través del museo. Y luego, después de que han estado motivados, han leído sobre el tema, ayudarles a ellos con preguntas socráticas para generar una discusión de manera que los estudiantes logren consolidar lo que han aprendido. A eso que les estoy contando se le llama Flipped Classroom o Aula Invertida, seguramente muchos de ustedes ya lo han utilizado, pero lo que quiero que sepan es que no solamente se utiliza en la clase presencial de siempre, sino que también se puede utilizar de muy buena manera utilizando las tecnologías. Es decir, sorprender al estudiante con un reto, con una actividad, después de que ha leído ya sobre el contenido y viene a encontrarse con nosotros. ¿Sí? También podemos decirle al estudiante que construya una historia. Un momento, un momento. Ya, es que tenía algo aquí. Bien. Podemos a los estudiantes que construyan algo que le llaman storytelling, que es una, digamos, una historia narrada para que los estudiantes desarrollen esta habilidad de no solamente de recopilar y de describir lo que piensan sobre un tema, sino también de narrarlo. Entonces, desarrolla todas esas habilidades lingüísticas que les decía anteriormente, pero además la creatividad. Pudiésemos, por ejemplo, decirle al estudiante que siembre una semilla de alguna planta en la casa y durante todos los días la observe, escriba cómo la ve, qué le impresiona, cómo se siente, cuánto mide, qué características han variado. Entonces, se desarrolla la habilidad de la observación, de la comparación de un día con el otro. Puede desarrollar la linealidad en el tiempo, dependiendo de la edad, los conocimientos previos que tenga el estudiante, su desarrollo cognitivo, pudéssemos pedir exigencias diferentes o exigencias mayores. Si ellos pueden desarrollar su capacidad para contar historias, así como el arte que se asocia con esa capacidad de contar historias. Podemos estar favoreciendo la formación de un escritor, de un novelista, si nosotros podemos sembrar desde ahora esa competencia en el niño utilizando las tecnologías. Y a eso es lo que se llama Blender Learning. El Blender Learning es el aprendizaje mezclado, que mezclamos el uso de la tecnología con el aprendizaje presencial. En este caso, probablemente vayamos a tener algunas horas de contacto presencial o podemos tener contacto síncrono con el estudiante y el resto del trabajo se hace de manera autónoma porque el estudiante lo hace con sus familiares, con sus amiguitos, y luego viene a presentarlo o a compartirlo con todos sus compañeros. También podemos tocar en un tipo de proyecto como este en donde nosotros le decimos que vaya narrando la historia. Podemos tocar lo emotivo del estudiante. Podemos hacer que se vincule, digamos, lo que está en el pensamiento con lo que está en el corazón. Lograr que se conecte emocionalmente con el aprendizaje, que se conecte con la tarea que está haciendo. En ese momento, cuando nosotros logramos hacer eso, logramos conectar sentimiento con conocimiento, es algo muy valioso para los niños, muy valioso para los jóvenes, porque logran cogerle amor a eso que están aprendiendo. Cosa distinta cuando lo obligamos a memorizarse algo que no comprenden, algo que quizá lo encuentran sin sentido, que no se han dado cuenta para qué les va a servir. Con esto logramos hacer todo lo contrario. Recordemos también que la gente se olvida de lo que nosotros pudimos haber dicho, pero nunca olvidará cómo lo dijimos, cómo lo presentamos. Entonces, eso podemos desarrollarlo en los niños, que aprendan a decir las cosas de manera que los otros lo recuerden y que él mismo dentro de su propio corazón lo pueda recordar. ¿Sí? Esa técnica se adapta perfectamente a lo que es el blended learning, al uso de las herramientas virtuales, porque conecta lo emocional con lo que creemos que es inexistente en el ambiente digital. Es decir, siempre hemos pensado que la educación presencial es indispensable y que no se puede aprender de manera digital o mediado por tecnología porque hace falta el contacto cara a cara o el contacto físico para poder, digamos, impulsar o despertar lo emocional. Y con esto comprendemos y nos damos cuenta que no es así. Que si bien es cierto, hace mucha falta el abrazo, hace mucha falta la palmada, hace mucha falta tener cerca al niño para percibir algunas cosas, mientras nosotros usamos estas tecnologías podemos lograr avanzar mucho en eso. Podemos incluso lograr, digamos, despertar más confianza en los niños con nosotros a través de una comunicación, por ejemplo, individualizada con un correo o con un chat con ese niño que quisiera contarnos algunas cosas y que probablemente personalmente no se atrevería. Por otra parte, a los adolescentes les encanta estar en las redes sociales. Déjenme ver si la creo. Les encanta usar las redes sociales. No pasa. Les encanta usar las redes sociales y qué podríamos hacer nosotros. Que cada vez que hagan un video, que hagan un mural digital, que hagan un foldable, que hagan cualquier estructura o cualquier propuesta, la publiquen en su página web, perdón, en su red social, que la publiquen en su Facebook, por ejemplo, en su muro, y que consigan algunos me gusta y valorarles por eso. Entonces, decirles que si las otras personas les dejan algún comentario que sea bueno, que sea favorable, eso también importa para la evaluación. Decirles que nos gustaría mucho que otras personas lean lo que han hecho. Posiblemente algunos familiares se enteren de lo que están construyendo, de lo que están haciendo nuevo y también les feliciten y entonces eso le va a hacer sentir mejor al chico, al estudiante y se va a interesar en hacer las cosas cada día mejor. Otras ideas útiles, por ejemplo, sobre todo si tenemos estudiantes adolescentes, pudiesen utilizar este tipo de propuestas de hacer videos, de construir wikis, de publicar alguna propuesta en redes, de hacer murales, si son estudiantes más grandes, pudiésemos aprovechar de que narren historias o que consiguen historias en el internet acerca de problemas que son ágidos y que son buenos para ellos aprender, como por ejemplo el problema del bullying, el problema de la violencia escolar, el problema de la violencia en el noviazgo, el problema de las drogas, de los embarazos no planificados, la violencia familiar también puede ser expresada o comprendida o manifestada a través de la construcción de historias y si son estudiantes más pequeñitos te pudiese servir que representen personajes, por ejemplo si están en casa, representar personajes y como no saben diseñar todavía en el ambiente virtual, diseñarlo en casa con cartulinas, recortar, pero construir la historia y grabarlo y que por ejemplo el papá a la mamá le graben con su celular y los niños hagan la exposición de esa historia con muñequitos o con imágenes representadas pero que las compartan con sus compañeros. Pudiésemos dividir por ejemplo las temáticas y decirle a uno de ellos que construya la historia sobre la contaminación ambiental, a otro sobre la vida marina y la importancia de cuidar nuestros mares, a otro pudiésemos decirle sobre la quema de la basura, a otro sobre el reciclaje, es decir, sobre una misma temática grande por ejemplo que es el cuidado del ambiente, pudiésemos dividir varias temáticas y todos los grupos aprenderían del resto de sus compañeros porque están digamos construyendo de la misma manera un conocimiento que llega a ser colectivo. Pudiésemos también pedirles que elaboren murales digitales, los murales digitales los pueden elaborar niños hasta de nueve años, diez años y en los murales digitales los niños aprenden a sintetizar, a juzgar, a evaluar, a discriminar y aprovechan de favorecer la creatividad y la construcción digamos innovadora de su representación. Un mural digital puede asignarse y puede ser construido de una misma temática, cinco grupos, cinco grupos, las mismas temáticas y todos son diferentes y todos aportan de una manera distinta a la construcción de conocimiento colaborativo. Pudiésemos también asignarle la elaboración de foldables, nubes de palabras, hay unos nubes de palabras que son facilísimas y los niños pueden hacer una exposición solo con una nube de palabras. Entonces decir, por ejemplo, colocar en una nube lo que las palabras que a usted le llaman la atención, que a usted le parecen interesantes sobre el tema de la violencia o sobre el tema de la pandemia, del compartir familiar durante el confinamiento. Entonces, nosotros escogemos el tema, pero alrededor del tema se aprenden otros procesos del pensamiento que probablemente no estaban planificados, pero que es importante para que el niño los vaya desarrollando porque eso es lo que se llama educación para la vida, educación para aprender en cualquier contexto posteriormente. Y bueno, yo sé que, bueno, por razones de tiempo, yo sé que no puedo extenderme mucho en esta parte, yo podría, o podríamos pasar mucho tiempo viendo todas las posibilidades que hay, pero ustedes que son los que conocen su realidad, ustedes que son maestros de profesión y de corazón, seguramente se le van a ocurrir muchísimas otras alternativas distintas a esta que les estoy presentando, innovadoras todas sobre los contenidos que ustedes desarrollan y de acuerdo con la edad de los niños con los que trabajan, de acuerdo con el campo de conocimiento específico en el que trabajan. Lo que quiero decirles con esto es que esta experiencia nos está sacando ahora sacar lo mejor de todos nosotros, no solamente en el ámbito familiar, sino también en el ámbito laboral en donde nos desempeñamos como maestros. Se trata entonces de educar para la vida, como les decía hace un momento. Tenemos que pensar que esta pandemia, que el confinamiento es un proceso que pudiera ser preparatorio para otro proceso mayor. No sabemos qué nos departe el futuro, no sabemos si en un futuro pudiésemos tener que vivir otro confinamiento diferente, más prolongado, más restrictivo, no sabemos nada. Entonces, si esto nos ha pasado es porque tenemos que prepararnos para eso y tenemos que aprovechar de crecer con esto y de construirnos y reconstruirnos con esto. Por eso yo les decía al inicio que este es un proceso de empoderamiento, es un proceso en el que todos estamos llamados a reinventarnos y apoyarnos entre nosotros. y en ese apoyo del que yo les decía es el que nosotros estamos participando en la Pontificia Católica para ayudarles a ustedes o para colaborar con ustedes en ese proceso de que encuentren nuevas formas, nuevas maneras de hacer las cosas. Como yo sé que ustedes definitivamente sí van a encontrar nuevas formas de hacer las cosas, yo les traje en las láminas que vienen a continuación, no se vayan a asustar porque son bastantes, pero no es para que las veamos todas ahorita porque esta presentación yo se las voy a compartir y van a encontrar estas herramientas para que todos investiguen para que todos puedan, digamos, escudriñar y practicar. ¿Sí? Les hice una investigación, una revisión y les conseguí herramientas muy útiles que pueden utilizar de acuerdo con lo que necesiten hacer. ¿Sí? Por ejemplo, estas que están aquí son generadores de cuadernos, generadores de libros y publicaciones digitales online. Después de esta y otras, perdón, pero con esta ustedes pueden probar con alguna de ellas y se pueden dar cuenta que los estudiantes, por ejemplo, de bachillerato, los más grandecitos, pueden crear un cuaderno electrónico sobre química, por ejemplo, o podemos pedirle que genere un libro digital, un libro sobre sus ejercicios de matemática y que el joven lo vaya construyendo y funciona prácticamente como si fuera un portafolio, pero en una secuencia que es individual y que es particular de acuerdo a como lo aprendió el estudiante. ¿Sí? Entonces, tienen varias de estas. No crean que yo las he usado toditas, yo conozco algunas, así que si vamos a practicar con algunas podemos hacerlo, pero no todas, no todas las conozco, son demasiadas, ya van a ver. Pero he utilizado esta, Calameo y el ISO. ¿Sí? En esta, por ejemplo, es muy fácil hacer un documento y lo podemos utilizar nosotros los maestros también para presentarles el contenido de un tema o de una unidad o de toda la asignatura si es que lo tenemos. Quienes tienen material diseñado de toda la asignatura pueden utilizar alguna de estas herramientas porque lo que hay que hacer es con, digamos, compilar en una secuencia todas las temáticas, colocar imágenes atractivas que les ayuden a los niños o a los jóvenes a ir leyendo, poner, por ejemplo, flechas, íconos, llaves, que les ayuden a ellos a tener una secuencia en lo que vas a ir leyendo o a ir aprendiendo. Podemos insertarle preguntas y podemos insertarle vínculos a otro contenido para que el que quiera profundizar más lea más. ¿Sí? También tenemos estas otras herramientas que son generadores de web, pues, y casas de tesoro. Déjenme ver que no sé qué hora es. Perdón. Ya está así. Este, generadores de casas de tesoro, eso a los chicos les encanta bastante. Y la web, pues, también, porque son útiles para decirle, para hacer investigación dirigida. Si yo le digo sobre esto va a investigar y sobre esto y sobre lo otro. Entonces, ahí el estudiante se encuentra en un ambiente en donde sus compañeros están investigando sobre lo mismo y todos están aportando en la construcción de ese conocimiento. Este 123, tu casa en la red, también es muy útil. Es un generador de casas de tesoro que les puede servir sobre todo a los maestros de tercero, cuarto, segundo grado. ¿Sí? El suna.com que ofrece varios servicios para la creación de web, pues, también, tienen, aquí tienen otro que es generadores de cuestionarios y ejercicios. ¿Sí? Aquí tienen bastante para hacer este cuestionario. Y no cuestionario, no necesariamente como estamos acostumbrados con preguntas, digamos, objetivas, rígidas, donde yo pongo el enunciado y son cuatro alternativas y menciono la correcta. Aquí podemos hacer este ejercicio y cuestionarios con crucigramas, con sopa de letras, con, con encuentro a la pareja, este, con, completa, arrastrando, este, conceptos para que complete y al final, el, digamos, la aplicación le da una premiación consiguiendo puntos. Nosotros podemos, este, digamos, configurarlo de manera como consideremos que sea más motivador para el grupo. Aquí tienen generador, siguen con generadores de cuestionario de ejercicio. Este Puzzle Maker es muy lindo, es muy fácil de utilizar, ese lo pueden usar, se los recomiendo. Y este es válido para cualquier edad. Lo único que hay que cambiar es el contenido, digamos, las frases que se utilizan, digamos, que el nivel de exigencia es el que pudiera empezar a cambiar. Esto, ¿qué más? Aquí tienen, siguen, estos también son generadores de contenido. Aquí tienen uno para cuadernillos de matemáticas, sobre todo lo que son docentes de matemáticas o lo que les toca enseñar matemáticas. Tienen ejercicios sencillos con números naturales. Bien, aquí pueden investigar todo lo que se les, aquí les estoy dejando para sopa de letras, ¿sí? Para generar sopas de letras. Y fíjense que pueden, ustedes pueden ponerle la sopa de letras a sus estudiantes, pero también los estudiantes pueden crear sopas de letras para sus compañeros. Y es bien divertido porque el grupo que está creando la sopa de letras para sus compañeros les sirve para aprender doble, porque piensan la pregunta y piensan la respuesta. ¿Sí? Este, acá tienen también, ya va, que me pasa. Tienen generadores de crucigramas específicos para crucigramas y este, varios tienen para crucigramas, que eso a los chicos les encanta bastante. Y el crucigramas pues sirve para enseñar historia, geografía, matemática, incluso este, lenguaje, etc. ¿Sí? Este, aquí tienen más generadores de listas, sopas de letras y tarjetas de vocabulario. Tienen también, este también, es igual para tarjetas. El quizlet es muy, es muy, es muy, este, práctico. Este les puede servir para enseñar, por ejemplo, inglés, inglés, español. Este también les sirve para enseñar inglés, que es generador de listas de vocabulario, sobre todo para el emprendizaje, por ejemplo, de verbos, regulares, irregulares, para eso les ayuda. Este, esto también es para generar tarjetas, por eso les decía que no se vayan a asustar que es una lista larga, pero se la deja, este, digamos, revisen lo que les puede servir. Generadores jeroglíficos, generadores, otros generadores de sopa de letras, tienen varios sobre sopas de letras. ¿Sí? Este, tienen generadores de sopa de letras en inglés, que también les puede servir los profesores de inglés. Tienen generadores de hojas de caligrafía, ¿sí? Para que los niños más chiquititos para que vayan aprendiendo, este, pueden ellos generar la hoja, imprimen, practican, ¿ya? Aquí tienen sobre mapas conceptuales y mapas mentales, aquí les falta otro que es el Mind Manager, que también es bien útil, y el Simmap, que también les puede servir. De todas maneras, investigan esto y si no les satisface, pueden buscar, seguramente van a encontrar más. Este, este también es sobre mapas y sobre organizadores gráficos. Todo esto que está aquí, cuando, como se van a quedar con la presentación, tiene enlaces o hipervínculos para que consigan la página donde se pueden suscribir. La mayoría funciona, este, muy fácil porque solamente ingresan, se abre en un usuario y entonces crean una sesión, abren una sesión y ahí empiezan a crear sus documentos. Hay también allí algunas herramientas que les pueden servir para crear evaluaciones, para crear rúbricas, el Rubistar también les puede servir para eso, mañana pudiéramos compartir sobre ese. Tienen este generador de poemas visuales que es lindísimo, es muy bueno para, sobre todo cuando estamos enseñando a los niños a crear sus propios poemas, qué bien, qué bien lindo enseñarles eso. También, este generador de letras del alfabeto, generador de cuentos, sobre todo si son niños más pequeñitos, aquí tienen. Este también sigue siendo generador de letras, cuentos y nubes de palabras. Las nubes de palabras sí es que son útiles a cualquier edad y cualquier nivel, ¿sí? Porque dependiendo de la nube que haga, yo la explico de manera diferente y esto ayuda a reforzar el, a consolidar, digamos, lo que el estudiante aprendió. Tienen generadores de textos en otros idiomas para los que están enseñando inglés, francés a los niños. Generadores de tarjetas de bingo que también sirven muchísimo para gamificar las clases, fichas de dominó, tarjetas con varios propósitos, todos estos que están aquí. Bueno, y aquí se pueden seguir divirtiendo hasta el final y tienen generadores de videos, carteles y póster, aunque ya los jóvenes ellos se manejan muy bien con los generadores de videos que tienen en los celulares, ¿sí? Pero, hay generadores de videos que son bien sencillos que cualquiera los puede hacer, lo importante es el contenido que le ponga y el sentido que le dé la explicación a los que consiguen, ¿sí? Bueno, aquí les voy a dejar todos estos demás para que vean que sí tienen bastante, bastante por buscar. Hay más de 170 herramientas aquí que les quiero dejar. Lo importante es el uso que le quieran dar, la aplicación que le vayan a dar, es decir, cada uno puede darle una aplicación diferente, cada uno lo puede llevar a su propio contexto para enseñar a los niños otras temáticas, pero al final lo que está detrás es el aprendizaje de otras competencias, de otros procesos del pensamiento que ustedes saben que son más importantes todavía que el mismo contenido en sí que está aprendiendo, porque la metacognición y la transferencia es lo importante y lo que le sirve al estudiante para en el futuro desempeñarse mejor en otras áreas de la vida o en otros aprendizajes que sean necesarios. Con esta gráfica lo que les quiero representar ya para terminar es que nosotros estamos convencidos en la universidad, estamos convencidos de que somos una unidad, la conciencia de unidad es la que nos va a permitir salir adelante y en este momento nosotros estamos con ustedes, sentimos que nos pertenecemos, ustedes y nosotros, que nos apoyamos y que solo podremos salir adelante si vamos juntos en esto. Lo importante no es llegar primero, sino llegar juntos y llegar a tiempo y en una época como esta, quien sale adelante y quien triunfa no es el que llega primero y al que aprende más, sino al que aprende de manera conjunta y el que pueda ayudar a los otros. Aquí les voy a dejar ya las referencias que utilicé por si quieren también profundizar en el contenido. Y bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Judit. No sé, de pronto, los compañeros, yo tengo una pregunta, Judit, ¿nos podrías de pronto facilitar ese material que tú acabas de presentar? Porque si las ciento... Sí, claro, ya mismo, ya mismo le voy a compartir por aquí este, el documento en el lesbar, ya les va a llegar. Sí, porque son ciento setenta, alrededor de ciento setenta herramientas que se podría usar, ¿no es cierto, Judit? Y esto nos serviría muchísimo para poder distribuirles a los compañeros y que puedan ellos también indagar o investigar. Compañeros, de pronto, si tienen alguna pregunta y espacio, preguntas para la... nuestra compañera Judit, por favor, de pronto, preguntas, ¿alguien de los compañeros presentes? Pueden activarlo nomás, pueden activar sus audios, compañeros, está abierta la posibilidad, los que deseen preguntar, por favor. ¿De pronto nos ibas a compartir algo más, Judit, por favor? No, les compartí ya la presentación en donde está todo y lo que les quería decir era que me había dicho Diego que podíamos estar mañana otra vez, entonces yo quería saber qué tema en sí les interesa más porque yo no sé ahorita dónde están ustedes, pero por ejemplo nosotros en los primeros días lo que más necesitábamos era herramientas para poder grabar nuestras clases porque sabemos que hay niños, por ejemplo, que hay jóvenes que no tienen internet todo el día y que para ellos es más fácil disponer de una grabación y verla después y luego entrar a discutir de manera asíncrona. Entonces no sé qué herramienta de esta les interesaría más conocer o si quisieran aprender, por ejemplo, a cómo diseñar materiales atractivos. Hay una herramienta que se llama Genially que les voy a escribir aquí en el chat. Se llama Genially así como está escrito, esa palabra con esa pueden ingresar igual, abren su usuario, hacen su sesión y sin necesidad de pagar pueden crear unas presentaciones bien lindas. Por supuesto que hay una versión que es con suscripción, se pagan creo que 70 dólares al año, esa es la que yo tengo y te permite hacer de todo, te permite hacer póster, imágenes interactivas, juegos, presentaciones por supuesto, infografías que son bien útiles también, de todo tiene el Genially y también video, te permite hacer presentaciones insertándoles audio, no sé qué quisieran más bien, qué sería lo que quisieran aprender para el día de mañana de manera que yo cualquiera de estas lo hiciéramos como práctica para que vivan de una vez, porque esta primera parte es más que todo digamos introductoria sobre las diversas opciones que hay, todo lo que podemos hacer es infinita la potencialidad que tienen las herramientas digitales hoy en día para hacer una buena educación, pero este pudiéramos entrar un mañana en dos o tres y enseñarles a cómo funciona. Podríamos en el chat están poniendo si de pronto es factible poder tener una una información de cómo diseñar en Calameo y están poniendo varios compañeros esa esa herramienta herramientas atractivas para niños tal vez de pronto para niños y para adolescentes podría ser factible el día de mañana no sé compañeros si pueden escribir un poco más las ideas para poder llegar a un a una mayoría y poder y poder el día de mañana generar este este proceso de capacitación ah sí lo que me están pidiendo es Judit si nos puedes si me podrías enviar al correo a mí de pronto para yo enviarles a mis compañeros la presentación que tú hiciste para que se pueda escoger entre esas 170 herramientas por favor Judit yo ya les compartí aquí arriba debe estar en el chat porque si les compartí ya el archivo suban arriba en el chat y seguramente van a encontrar más que la herramienta en sí yo lo que quisiera es que me digan por ejemplo necesitamos desarrollar competencias para diseñar juegos por ejemplo y yo busco cuáles para diseñar juegos y les muestro cómo se hace lo puedes de pronto lo puedes postear otra vez en el chat Judit por favor para poder actualizar el chat en este momento y de esa manera poder copiar el chat por favor Judit en el chat no se le escucha está cerrado el micrófono de Judit perdón perdón sí está cargado ya revisen que hay ah lo que pasa es que está saliendo como privado para Pati sucumbió perdón solo Pati tenía todo solo ella tiene derechos aquí compañera Pati por favor comparta no sea malita gracias Dios mío dónde está la compañera Pati se fue llevando el chat Fabián es de la San Francisco Pati ya ya le estoy poniendo que le llegue a todos espere un momentito ok gracias Judit disculpe mi pregunta para el área de sociales aparte de los recursos que ya conocemos uno más que usted nos pueda recomendar o en cuanto a otro tipo porque hay lo que son los recursos que nosotros conocemos pero algo que tal vez nosotros desconocemos hola 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 sí en sociales puede bueno no sé si es que es tema específico de social pero he visto que se utiliza mucho el mismo Google Earth para enseñarles a los niños a recorrer por ejemplo montañas lugares distantes que no que no conocen o que quizás no van a llegar a conocer y a través de ese recorrido el profesor les puede enseñar o pedirle al niño que hagan recorrido y luego comentar que sintieron que vieron tal vez el profesor pueda hacer el recorrido en la pantalla no sé si ustedes están usando también Zoom o están usando Meet sí varios compañeros que están usando Zoom Google Meet están usando también WebEx están usando varias plataformas pero quizás la más pero la mayoría de las plataformas permiten compartir las pantallas entonces pueden hacer eso este buscarle material recorrido hay muchos por ejemplo hay museos en el mundo ¿sí? este hay juegos que son como de buscar tesoros entonces lo importante es la herramienta que ya existe ponerle el contenido que yo que yo tengo que yo quiero que el chico recorra o que revise o que analice ¿sí? pero no hay una específica mientras que para matemáticas y físicas sí hay bastante hay unas hay unas páginas ahorita no recuerdo el nombre porque a mí no me gusta matemáticas no me gusta física pero hay unas páginas que son excelentes y son buenísimas para eso y usted sigue ya que hace montar que eso es lo que también les quería decir lo que llamamos curación de contenido significa que yo hago una búsqueda hago un recorrido y lo que ya está hecho que otro hizo que está muy bueno para que lo voy a hacer otra vez ¿sí? entonces yo puedo seleccionar clases que estén listas que estén montadas y puedo ponérselas al estudiante para que las vea aquí les voy a anotar otro proyecto que se llama se llama así pueden buscarlo déjenme ver si les consigo la página completa todavía tenemos unos 20 minutos más nos podrías ayudar con la respuesta gracias Julio ¿sí? estamos enviándole en este momento a sus respectivos correos el archivo por favor compañeros este que está aquí este que les voy a compartir esa dirección que tienen ahí ay pero es que no sé por qué me sale para una sola persona ya ahí esa dirección que tienen ahí que se llama UNICOS para los profesores de matemáticas y física y química ¿sí? van entren por favor y van a encontrar un montón de clases casi todo el programa está montado ahí una muy buena explicación con mucho detalle entonces pueden utilizar lo que se llama Fliped Classroom o Aula Invertida porque el niño ya ve la clase que está ahí ¿sí? si no les parece pues pueden grabarla de nuevo y yo les puedo incluso también enseñar cómo hacer para grabar pero ahí tienen muchas clases que están listas y no decir todas las clases de bachillerato creo que están todas las buscan y seleccionan aquella que les interesa se las mandan al estudiante incluso se la pueden mandar hasta por el WhatsApp porque son videos de YouTube le llegan al niño él lee y en la clase que viene vamos ya listos a la práctica o a discutir o a aclarar dudas hacer ejercicio directamente ya el profesor no tiene que desgastarse las dos horas explicando otra vez porque ya el estudiante vio la explicación y así también pueden hacer con las páginas donde funcionan con rúbricas hay un montón de rúbricas ya hechas no tienen que crear rúbricas nuevas si no la consiguen ahí la crean pero muchas ya están listas si aquí me dice Giovanna que grabar la clase y poder enviar por WhatsApp ya que tiene límites por el peso cómo elaborar organizadores gráficos como mapas mentales entonces esta lo puedo anotar aquí a ver qué podemos hacer mañana les puedo dar mañana incluso en Genial y cómo hacer juegos en Genial y cómo hacer organizadores gráficos y les puedo dar cómo hacer cuadernos digitales que le habían interesado todas estas herramientas lo que les quiero decir todas estas herramientas yo puedo hacerlas como maestro pero también puedo pedirle al estudiante que las haga y el estudiante las hace y las comparte con sus compañeros entonces aprende mucho más porque aprende del contenido pero desarrolla una competencia adicional que no tenía entonces en muchas clases yo puedo darlas pero muchas de las otras no se trata de asignarle al estudiante para que me exponga la clase pero sí para que construya una propuesta sobre el contenido de la clase entonces ahí está aprendiendo sobre el contenido sin darse cuenta y de una manera más entretenida porque está creando algo que lo produjo el mío ¿sí? entonces no sé si le parece que mañana revisemos este a ver sobre cómo hacer juegos cómo hacer cuadernos digitales y organizadores y organizadores gráficos ¿sí? y ahí se les podría enseñar con Genial incluso podemos ver una herramienta nueva que tiene YouTube que es para grabar las clases con presentaciones y hacer coincidir las presentaciones que les sirve para los niños sobre todo que no tienen internet se puede digamos descargarla grabada y verla la clase entonces no sé si si hay alguna otra cosa doctora ¿cómo le va? Juan Golan le saluda no sé si me escucha si se le escucha allá muy gentil no sé si tal vez pudiera yo sugerir que nos pudiera usted compartir algunas herramientas con códigos de LTI ya que nosotros trabajamos con Moodle y esos esos herramientas que tienen códigos de LTI las podemos enlazar al Moodle para poder llevar un registro de calificaciones entonces entonces bueno sí aparte del que estaba mencionando yo quisiera saber si existe la posibilidad de que nos pudiese compartir estas herramientas que tienen estos códigos que nos permiten enlazar al Moodle sobre todo para que sean funcionales y que estén dentro del entorno virtual para que no mingre a otro como el Genialy ajá gracias no sabía que trabajaban con Moodle que bueno ok gracias sí bueno no sé si no tienen más preguntas compañeros si es que no hay ninguna otra pregunta por favor de pronto alguna otra inquietud algo que podamos abordar en este momento creo que no no hay más preguntas muchas gracias judíos gracias por tu por tu ayuda en esta tarde el día de mañana de seguro toda la práctica que se puede desarrollar con los pedidos de los compañeros nos va a servir muchísimo queremos agradecerte judíos por por estar con nosotros gracias por ese material se lo ha distribuido en este momento al correo electrónico de cada uno de los compañeros y te agradeceríamos bastante si tienes algún otro tipo de material con el cual podamos también darles a los compañeros para que lo puedan lo puedan investigar con los compañeros y con los compañeros